Kikilibu Para bailar la juventud Kikilibu En la playa te alentarás Vamos a bailar el ritmo de Lola Lola Lolita De mi Lolita Lola Vamos a bailar el ritmo de Lola Lola Lolita De mi Lolita Lola Los chiquillos van cantando Van cantando Kikilibu Con ese Kikilibu Con ese Kikilibu 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 Para bailar la juventud Kikilibu Kikilibu En la playa te alentarás Kikilibu 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 En la playa te alentarás Kikilibu Kikilibu Para bailar la juventud Kikilibu 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 Kikilibu